El resumen de la semana es patrocinado por JJ Refacciones, de mi jefe JJ Jameson. Deja de andar comprando puras cosas piratas, coño, y cómprala de la chida. ¡Ay, mocilantro! Lánzate a nuestra sucursal en Avenida Mende, 4217, Colonia Tamulté, y nuestra sucursal Avenida Gregorio Mendes Magaña, 2106, José Narciso Rovirosa. JJ Refacciones, Tamulté, 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 Tamulté. ¡Sorpresa igual! ¡Temulté! Y su amigo ha sido un experimento que oeste. ¡Temulté! ¡Humen de la semana! ¡Lunes! Como un mal decidísimo déjà vu, comienza el censo de los afectados en Tabasco, y todo el mundo de nuevo a tirarse al piso como estudiante rellenando el estudio socioeconómico para la beca, y que en Tuktan a Cajucas pobladores secuestran a los censores. ¡Ay, Dios mío! Esto es para exigir que todos esos vergas sean censados hasta los que no se fueron al agua, ¿cómo lo ven? ¡Hala, ya! Lo bueno fue que el delegado de Tukta se hizo presente para poner el orden al desvergue. Por lo que censaran a todos. Aquí fue su reverguísima madre. De cualquier manera, una cosa es que los censen por haberlos exigido, y otra, que les den la lana. ¡Pisao! Marte anuncia México que en diciembre se comenzará la aplicación de la vacuna de Pfizer contra el mal decidísimo coronavirus. ¡A su rayo! Ahora sí los tabasqueños van a andar de cagatruza saliendo y a beber mierda. Lo malo es que solo será una población específica muy vulnerable o muy útil para el país, así que todos los dientes que ni estudian ni trabajan, mejor sigan guardaditos como ñonga con frío. ¡Mierdiscoles! Fallece Diego Armando Maradona, ídolo de las hinchadas. Pero más hinchada tenía la nariz de tanto meterse mierda. ¡Ay, Dios! Con esto el negocio de la droga sufre una caída en la bolsa internacional. Los lagartos de Tabasco emiten un comunicado lamentando su deceso y recordando que estaban a nada de ficharlo en sus mejores tiempos. ¡Hala, ya! ¡Pueve! Nuestra historia de la justicia, nuestra toga de la verdad, nuestro birrete de la salvación. Andrés Manuel Carita de Ángel López Obrador pidió a la FGR que dejen de andar requirtiéndose los huevos y pide justicia rápida, pronta y expedita. ¡De vergaso, pues! ¡En infinito, coño! Contra los casos de corrupción como Debrecht para irlos desahogando porque con tanta rata que le ha clavado la ñonga al país se la están acumulando las carpetas de investigación y los sobres manila, papito, ¡están carísimos! Así de rápido como perdonarán a su hermano, Pío López Obrador, ¿verdad? ¡Ah! ¡Dios míos! Declaran Chetumal zona libre, por lo que ya podremos reemprender el bello negocio de la fayuca. Y con esto, por supuesto, uno de los anhelos más grandes de los tabaqueños, ¡el regreso de tu chemalito! Digo, 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 Chetumalito. Además, CDMX sigue con los contagios a la alza y cómo no, si viven todos encimados, arrimándose el callo. El caso es que Claudia Sheinbaum ya no haya que otro tono de naranja. Naranja fuerte. Naranja casi llegando a semáforo rojo. ¡Se le están acabando las tonalidades a la demonia esa! ¡Zapatá! El virus de la intolerancia. La bacteria del racimo. La puja pestosa de la ira. Donald Naranja podrido a Trump. Mero necio por perder las elecciones de los Estados Unidos. Intentó impugnar el proceso en Filadelfia. Mmm... Filadelfia como el queso. Por lo que la corte de Filadelfia le dijo... ¡Zac! ¡Cáptate a la verga! No te estamos impugnando ni una verga. Hazte pa' allá tantito, Shoto Este. Este es el último vergazo que Trump sufre en su camino. Ahí se hará perder las elecciones. Pero ya ni un perro lo orina al viejito Shoto Ese. ¡Y domingo! Bajan las aguas en Tabasco. Pero se acerca el frente frío número 17. Y ya se está bajando el pantalón para empinar al Estado. Seguramente esta salación es un castigo de la madre naturaleza. Por comernos la icoté en verde. Y el guau en su sangre. ¡Jala, verga, manito! A esos que llevaban sus cosas a media escalera para abajo. Mejor regresen a Shoto. Ya mejor no las bajen este año. O ya mejor nunca las bajen. ¡Qué verga! Soy su amigo vecino de Prama y Choco. Allá nos vemos. El resumen de la semana es patrocinado por JJ Refacciones. De mi jefe JJ Jameson. Deja de andar comprando pura cosa pirata, coño. Y cómprala de la chida. ¡Ay, mozo cilantro! Lánzate a nuestra sucursal en Avenida Mende. 4217, Colonia Tamulté. Y nuestra sucursal Avenida Gregorio Mende Magaña. 2106, José Narciso Rovirosa. JJ Refacciones. ¡Ay, está molte! ¡Está molte! ¡Está molte! ¡Molte!